¿Qué es la educación en Cuba? Mucho menos para los que estudiamos, para los que hemos pasado el sistema educativo cubano como alumnos y como profesores. No es secreto que la calidad es nefasta. No es secreto que a estudiantes de secundaria, por ejemplo, no se les puede desaprobar en asignaturas, porque aunque no sepan escribir, y algunos no saben, créanme que algunos no saben escribir, los he tenido en mi aula, en mi clase. Aún así tienes que pasarlos de grado. No puedes suspenderlos en ninguna asignatura. Esto ha llegado este año, según las autoridades cubanas, por la crisis provocada por la pandemia, ha llegado al sistema de enseñanza superior. Hay una noticia del Ministerio de Educación Superior, que es esta que le voy a compartir aquí. Esta es la publicación. Dice el mes, Ministerio de Educación Superior. Se ofertarán 100.022 plazas a la educación superior. Un total de 100.022 plazas se ofertarán para el ingreso a la educación superior correspondiente al año 2021, proceso que se tardó producto de la situación epidemiológica existente en el país ante la presencia de la COVID-19. René Sánchez Díaz, director general de Ingreso y Ubicación Laboral del Ministerio de Educación Superior, informó en conferencia de prensa que este año se otorgarán 9.000 plazas más que la edición anterior, incremento significativo que representa una peculiaridad para este proceso. Y aquí empieza a explicar la distribución de las plazas y todo esto. Pero ahora, estas son las convocatorias a pruebas de ingreso, ¿vale? Está Matemática, Español, Historia. La convocatoria ordinaria, que es a partir de mañana, 1 de marzo, 4 de marzo y 8 de marzo. Y luego está la convocatoria especial, que es 4 de abril, 6 de abril y 8 de abril. Ahora, visto así, dices, bueno, si hay exámenes para acceso a la enseñanza superior, la realidad es que, la realidad es que pasan varias cosas aquí. Primero, se le garantiza, y está explicado luego aquí en el grama, Un acceso pleno al nivel universitario a todo el que haya concluido la enseñanza media caracterizará al nuevo curso escolar que se iniciará el 18 de abril de 2022 y se extenderá hasta el 3 de febrero de 2023. Resulta que, si haces las pruebas de ingreso y las apruebas, vas a acceder. Si las desapruebas, también vas a acceder. Si no te presentas, también vas a acceder. Y si no las haces porque no quieres, porque no te da la gana, por lo que sea, también vas a acceder. Miren, aquí está. Los criterios para la asignación de las carreras y programas de formación. No, aquí está arriba. René Sánchez Díaz, director de ingreso y ubicación laboral del mes, añadió que podrán obtener una carrera universitaria quienes no aprueben los exámenes, aunque los resultados influirán en el orden para el otorgamiento de las plazas. Los criterios para la asignación de las carreras y programas de formación a nivel de educación superior de ciclo corto incluyen, en primer lugar, los aspirantes aprobados con un mínimo de 60 puntos. Luego, quienes suspendieron las pruebas. Y después, los graduados de preuniversitario que no se presentaron a los exámenes, de acuerdo con las fuentes. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si te presentas al examen y apruebas, entras en una especie de escalafón donde tienes prioridad para la carrera que tú pidas. Si te presentas al examen y no apruebas, una vez que todos los que hayan aprobado accedan a las carreras, las que quedan, tú puedes pedir una. Y si no te presentas al examen, también puedes pedir una. El objetivo de un examen, en este caso, de un examen para acceso a la universidad es comprobar tus conocimientos básicos, comprobar que tú has vencido un grupo de asignaturas y has adquirido un grupo de conocimientos y habilidades básicas para ingresar en el nivel superior. Ese es el objetivo de un examen. Por eso se hace examen de matemática, historia y español. De matemática para ver si has cumplido los objetivos básicos de la asignatura, si tienes los conocimientos elementales, de español lo mismo y de historia para ver si te han manipulado lo suficiente para que puedas seguir siendo un universitario revolucionario. En cualquiera de las tres asignaturas el objetivo es ese y luego están las asignaturas vocacionales. Pero las tres principales y la vocacional, el objetivo es el mismo. Comprobar si tus conocimientos básicos te permiten ingresar a la educación superior. Si no haces la prueba o si no apruebas la prueba, ¿qué tipo de conocimientos básicos puedes tener para ingresar al nivel superior? Ninguno. ¿Cómo vas a ingresar al nivel superior sin tener los conocimientos básicos que se requieren para cursar el nivel superior? Misteriosamente puedes hacerlo en Cuba. ¿Cómo? No lo sé. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, lo primero es la devaluación todavía más del prestigio del sistema educativo cubano. Claro, no es lo mismo un universitario cursando la universidad que sepa leer y escribir a un universitario cursando la universidad como lo estuve yo de compañeros de clase en primer año de universidad que no sabían leer y escribir porque no se les hizo prueba de ingreso y fueron a primer año de profesor general integral sin saber leer y escribir y no me lo no esto no me lo ha contado nadie. Tengo profesores que pueden dar fe de ello. Aleida Curbelo profe no sé qué ha sido de tu vida pero si escuchas esto en algún momento Aleida Curbelo profesora de matemática del pedagógico de Cienfuegos puedes dar fe de lo que estoy diciendo que habían estudiantes en nuestro curso nuestro primer año de la facultad Salvador Allende que no hicieron pruebas de ingreso y que no sabían leer, escribir ni multiplicar no sabían lo que era una función una función cuadrática ya ni te cuento no sabían geometría nada nada y de gramática ni te cuento el profesor Fernando puede dar fe de esto también qué pasa con todo esto que en los próximos años esto han dicho que en teoría es por la pandemia en teoría ya veremos si se sostiene en el tiempo pero la consecuencia de esto es que en los próximos años vamos a tener como siempre hemos tenido en Cuba la estadística perfecta la estadística perfecta en Cuba tenemos no sé cuántos universitarios por cada mil habitantes como diría Maduro hemos sobre cumplido el 102% del plan de vacunación se han traído gente de Colombia las han vacunado en Venezuela las han devuelto a Colombia para superar el 100% no lo sé pero es lo que dice Maduro el 102.6% se trajeron dos colombianos y medio los vacunaron en Venezuela y los llevaron otra vez para Colombia pues en Cuba igual en Cuba vamos a cumplir las estadísticas de la cuota universitaria sí pero es que la calidad de la universidad también hay que cumplirla y con gente que no ha pasado el examen examen te examinan para ver si tienes si cumplen los conocimientos básicos con gente que no ha pasado el examen la calidad va a ser nula nula vamos a tener todos estos números estos 100.022 plazas de gente que muy probablemente no esté preparada en un gran número para acceder a la universidad a esto añádele que ya no necesitas aprobar todas las asignaturas en la universidad puedes ir pasando de año desaprobando asignaturas así que si no sabes escribir cuando llegues a primer año de universidad no te preocupes podrás seguir a segundo año sin saber escribir y llegar a tercero sin que todavía sepas escribir si no te sabes lo que es un octuedro no pasa nada a lo mejor lo aprendes en segundo año de universidad y si no en tercero y si no llegas a quinto año lo importante es que sepas decir somos continuidad viva la revolución soy como el che o soy fidel si sabes decir eso vas a ser un graduado con título de oro en Cuba lo demás al ministerio le importa una mierda tendremos para de aquí a cinco cursos miles de graduados universitarios muchos de ellos analfabetos funcionales ya hoy los tenemos ya hoy tenemos miles de graduados universitarios analfabetos funcionales yo he tenido alguno por aquí que me ha dicho soy ingeniero pues menos mal que eres ingeniero ya lo de escribir lo aprenderás luego pero la ingeniería menos mal que ya te lo ha sacado el título luego salen por ahí los comunistas diciendo Cuba es uno de los países donde se garantiza la enseñanza superior miren esto no es garantía de la enseñanza superior no esto es garantía de la mediocridad aquí se está premiando la mediocridad cuando lo que se debería premiar es la meritocracia qué va a pasar bueno que si la carrera la voy a tener si hago el examen tanto como si no lo hago qué hago pues que no hago el examen para qué si me van a dar la carrera qué voy a hacer si la carrera me la van a dar tanto si estudio como si no estudio no la hago no hago el examen para qué voy a estudiar si me van a dar la carrera y ahora viene la parte del que estudia mucho dice bueno para qué voy a estudiar tanto si es que a fulanito que no está estudiando se la van a dar igual o voy a estudiar menos se está premiando la mediocridad no la meritocracia que es lo que se debería premiar en un sistema educativo así se debería premiar que las personas se esforzaran que las personas se estudiaran se esforzaran mucho para presentarse un examen para ir con los conocimientos la mayor cantidad de conocimientos y habilidades posibles para ingresar en la educación superior eso es lo que se debería premiar pero no en Cuba vamos premiando otra cosa en Cuba premiamos al revolucionario en Cuba premiamos la mediocridad en Cuba premiamos al que no quiere estudiar eso es lo que premiamos en Cuba luego el problema lo van a tener los profesores en la universidad como lo estuve yo en noveno grado cuando tú te encuentras un niño en noveno grado que no sabe leer y escribir en noveno grado un niño en noveno grado que tiene escritura en bloque un niño en noveno grado que no lee que se para a leer y le cuesta reconocer caracteres le cuesta reconocer caracteres cuando tú tienes eso en noveno grado es porque en primer grado en segundo grado en tercer grado en cuarto en quinto en sexto en séptimo y en octavo todo el trabajo que había que hacer con ese niño se hizo mal y llegó a noveno arrastrando todos esos problemas cuidado que ese niño ya debe estar graduado en la universidad a estas alturas pues el profesor de la universidad va a recibir esos problemas que recibí yo en noveno grado los va a recibir en la universidad pero claro es que yo en noveno grado no tenía tiempo para enseñarle a leer y escribir a un niño porque en noveno grado hay que enseñar otros contenidos donde se presume que ya tú llegues sabiendo leer y escribir para que puedas apropiarte del contenido que corresponde en el grado lo mismo pasa en la universidad en la universidad no te van a enseñar a leer y escribir no no eso ya tenías que haberlo aprendido en la universidad vas a aprender los contenidos de la carrera según el año que corresponde en la que te has matriculado y si no sabes leer y escribir o no sabes matemáticas o no sabes comunicarte o no sabes hablar no vas a poder apropiarte de los contenidos vas a tener que regresar al piso a aprender lo básico para luego apropiarte de los contenidos vas a ir atrás probablemente termines la carrera sin apropiarte de los contenidos de toda la carrera o sin saber leer y escribir todavía pero eso no lo ve el retrasado mental que se le ha ocurrido esto no lo ve no lo ve porque es llenar estadísticas lo que ocurre en Cuba es pura estadística cuando cuando todo esto acabe con esta pesadilla que llevamos ya 63 años termine tenemos que que hacer un cambio tan grande en Cuba ese policía que vimos gritando antes manoteando gritando diciendo groserías ese policía pasó por este sistema educativo ese policía es hijo de este sistema educativo de este ese policía no estudió en Estados Unidos ni estudió en Ucrania estudió aquí en este sistema en este sistema educativo si cuando todo esto pase no cambiamos esto esto que está aquí vamos a estar muy pero muy embarcados porque de aquí de aquí de aquí sale toda la sociedad de aquí salen los médicos de aquí salen los maestros de aquí salen los policías de aquí sale todo eso y tenemos que empezar por hacerle entender a la gente de que todo el mundo no puede ir a la universidad la universidad no puede ser un derecho a la universidad va el que tenga los conocimientos y las habilidades para ir a la universidad en la carrera que elija y el que no pues se buscará la vida de otra forma todo el mundo no puede ir a la universidad por desgracia ojalá y todo el mundo pudiera pero todo el mundo no puede no no Alfonso no no por desgracia no hay dos variables una de ellas depende del estado y la otra depende del individuo dos variables que condicionan el ingreso a la universidad la que depende del estado es la necesidad laboral claro tú no puedes formar como lo hizo Fidel Castro miles y miles y miles de trabajadores sociales en un país donde un trabajador social no vale para nada tú no puedes formar miles y miles y miles de informáticos ingenieros informáticos en un país donde no hay tecnología ni ordenadores ni internet entonces el mercado laboral del país es una de las variables que condiciona el acceso a la universidad el estado marca desde esa posición la cantidad de carreras universitarias de plazas en carreras que se pueden estudiar en universidades públicas luego las universidades privadas deberán marcar las suyas según su condición y la otra variable es la capacidad del estudiante del educando para ingresar en la carrera cuando salgan las ofertas según tu capacidad dos variables cruzadas a partir de ahí puedes ingresar o no tú puedes ser la persona con más ganas de entrar a la universidad en el mundo tú puedes ser un tipo que te mueras de ganas para entrar a la universidad pero si tú no sabes si tú no tienes los conocimientos básicos para entrar no entras a lo mejor tú eres muy bueno en un taller desarmando el motor de un coche lo desarmas y lo montas en cinco minutos pero oye a lo mejor ingeniería mecánica no puedes estudiar porque no te da el intelecto para eso a lo mejor tú eres más de un técnico en mecánica automotriz fíjate o a lo mejor se te da mejor sembrar y el campo o a lo mejor no te da no te da la gana de ir a la universidad y punto es tan simple como es lo que no puede pasar es que se mande a una tropa de inverbes a la universidad en tropel con prueba sin prueba con prueba desaprobada todo el mundo para allá porque todo el mundo no está capacitado para acceder a una universidad y luego on fire las universidades privadas on fire on fire está desde Cuba por eso quiero explicarle esto con calma las universidades privadas on fire si va cualquiera que tenga dinero por una parte pero también las universidades privadas ofrecen becas y esas becas son gratuitas entonces si tú eres bueno por ejemplo en algún deporte alguna universidad te puede ofrecer una beca para que juegues en su equipo y te paga los estudios si tú eres muy bueno en alguna asignatura o cumples con los requisitos de un plan de beca para una universidad privada las universidades también te pueden ofrecer esos planes de beca si te esfuerzas y puedes ingresar y tener en una universidad privada estudiar de forma gratuita con tu esfuerzo te digo esto on fire porque en Cuba se dice que bueno que es que a la universidad privada solo van los que tienen dinero y no es verdad van los que tienen dinero y además todas estas personas que pueden acceder a planes de beca por ejemplo becas que son a veces financiadas por el propio gobierno a partir de fondos públicos se financian también becas las universidades privadas tienen sus propias becas entonces a una universidad privada va muchísima gente los que tienen dinero para pagársela y los que de alguna forma acceden a partir de becas a la universidad pública deberían ir solo los que tienen la capacidad el conocimiento y las habilidades para acceder a la universidad más nadie y el que no le guste a llorar al surco tan simple como eso es tan simple como eso porque si no vamos a formar una masa de borregos borregos revolucionarios que los va a saber en quinto año de universidad diciendo yo soy fidel ¿y cuánto es 2 más 2? no sé yo soy fidel oye y la raíz cuadrada de no sé yo soy fidel oye pero tienes que mira este problema que no sé yo soy fidel de hecho ya los hay así ya los hay así en la universidad esta combinación de sí familia ya sé el pepinazo sí hay una falta de autografía en el nombre no es una falta de autografía es un error tipográfico que cambié el orden de letras escribiendo y no lo revisé y gracias por avisarme ahora en cuanto termine lo corrijo sin falta totalmente de acuerdo on fire totalmente de acuerdo ahí es donde entonces tú sabes de verdad si tú puedes acceder a la universidad o no cuando te cuesta dinero la universidad cuando tú dices la universidad me cuesta 3000 euros por curso yo tengo los conocimientos para ir puedo ir a la universidad puedo pagármelo y estar 10 cursos repitiendo asignaturas ahí es cuando de verdad valoras como bien lo has dicho pero de lo contrario no no se puede hacer esto esto es un atropello cuando cambie Cuba todo esto hay que reestructurarlo cuando cambie Cuba todo esto esto hay que desmontarlo entero desmontarlo entero y volverlo a montar desde cero un país que es eminentemente agrícola que es Cuba Cuba es un país eminentemente agrícola hay que formar personal esto desde desde el informe ya lo decían desde la década del 50 hay que formar personal que esté cualificado en agronomía mucho un país que depende porque nos han hecho depender ahora mismo del turismo hay que formar personal que esté capacitado en idiomas en historia en cultura en gestión hotelera en culinaria capacitado para atender al turismo un país que pretenda en un futuro volverse una potencia en ciencia y tecnología tendrá que formar científicos y tecnólogos también y tendrá que subvencionarlos también pero lo que no podemos hacer es meter abrir el saco y echar para el saco a la universidad todo lo que haya y luego cerrar ese saco darle vuelta a cinco años y soltarlo y donde caiga esto responde además y esto es ya una opinión personal a lo que les comentaba de la política de cierre se acuerdan que les dije van a cerrar pues esta puede ser otra de las razones otra de las formas de regular el flujo vamos a poner a los científicos a trabajar para buscar la forma de que los jóvenes no se vayan aquí tienen una te vamos a regalar la universidad con tal de que te quedes aquí tienes una de las formas habrá algún ingenuo que los hay que dirá bueno ya que me la van a regalar me quedo y estudio en la universidad y ya luego veré cómo me voy pero el caso es que te vas a quedar y eso es lo que ellos quieren que te quedes familia hay algún optimista que cree que a la revolución le quedan 62.000 milenios yo creo que a la revolución le queda muy poco muy poco está dando señas de putrefacción tan evidentes tan grandes desde la política internacional desde el código penal aprobar desde este tipo de medidas desesperadas desde lo propio que está pasando con la zafra son muestras tan evidentes de lo poco que les queda que de verdad cada vez que veo esto me da más esperanza veo más cerca el final de todas estas intusiones luego está lo que dice Cuba España también un montón de graduados universitarios y para qué para manejar un taxi no hace falta una carrera universitaria para ser jinetera tampoco para vender pizza tampoco entonces vas a tener sí un montón de graduados universitarios en Cuba graduados universitarios con una calidad bastante dudosa y un mercado laboral inexistente porque no se cumple tampoco una de las variables que les decía antes no se cumplen las dos realmente las dos variables que es la variable que corresponde al estado que es la oferta de plazas a partir del mercado laboral no se cumple porque en Cuba no hay mercado laboral y la otra variable que es la variable personal del educando que es la capacidad para acceder al sistema tampoco se cumple porque van a meter a todo y todavía alguien dice que el sistema educativo cubano es de los mejores del mundo de los más perfectos un ejemplo a seguir ya 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 si ya sé que a muchos de los que hoy gobiernan en los países que gobiernan España por ejemplo ahí tenemos a Irene Montero les gustaría que claro que ninguno de los burros estos hiciera examen de ingreso claro es que es más fácil adoctrinar en una universidad donde el analfabetismo campa a sus anchas imagínate una universidad donde nadie hace examen de ingreso entran gente bastante deficientes intelectualmente y tienes ahí entonces toda el aula todas las herramientas de la educación para acoger a ese erudito que ha entrado y poderlo moldear a tu forma políticamente ideológicamente para que luego te vote te vote por dos razones porque le regalaste una carrera literalmente se la regalaste y por otra parte porque lo has moldeado a tu antojo dentro de un aula durante tres cuatro cinco años otra de las razones para la que abran para que abran la veda y luego tienes ministros como Irene Montero que no saben hablar pero son ministros universitarios y en Cuba los tienes en Cuba los tienes que tampoco saben hablar pero son funcionarios del Partido Comunista de Cuba qué desastre qué desastre yo si hay algo que me gustaría algún día aquí hablando entre nosotros sin que nadie se entere es cuando todo esto pase poder ver cómo desmontan todo ese sistema educativo en trozos pero desmontado en pedazos desde el ministerio hasta los hasta los las dependencias municipales de educación desmontado completo sacado de ahí a todo el mundo todos out y empezar a poner examen de ingreso a los metodólogos sí examen de ingreso al sistema educativo a los inspectores a los metodólogos a los funcionarios del ministerio a todos esos es a los primeros que les mete un examen de ingreso y el que no apruebe lo siento pero estudia porque si no te vas a quedar sin trabajo no es que ya tengo 50 años pues ya verás tú estudia por ahí empezaría yo todo el personal un año en Cuba por desgracia va a tener que el sistema parar un año todo el personal educativo fuera todo el mundo profesores metodólogos directores todo el mundo fuera del sistema todo el mundo fuera material de estudio libros cuadernos todo eso fuera infraestructura escuelas todo eso hacerlo nuevo libros material de estudio programas de estudio nuevo personal tres meses de capacitación y examen de ingreso no aprobaste lo siento a tu casa convocatoria abierta ahora para todo el que quiera formar parte del sistema de educación que tenga estudios examen estatal para todo el mundo abierto aprobar no yo tengo título de profesor me da igual examen estatal no es que yo me gradúe del año que me da igual examen estatal examen de matemática ortografía historia universal metodología didáctica examen estatal a todos lo aprobaste eres profesor no lo aprobaste para atrás desde el primer año de la carrera y así en un año volvemos a reconstruir el sistema con gente capacitada material de estudio actualizado y la infraestructura que va a ser lo más difícil porque lleva una cantidad de dinero horrible pero a partir de creo yo que la convocatoria a construir escuelas privadas y universidades privadas a lo mejor se puede llegar a algún acuerdo mira tú quieres construir una universidad privada me parece perfecto pues tendrás que destinar un presupuesto X a reparar la infraestructura de tal tal y tal escuela punto tú vas a tener una escuela privada que va a descargar el sistema público y además vas a contribuir con la reparación de las escuelas públicas que están en tu entorno o las que sea con esto se desmonta el sistema entero y se vuelve a hacer y yo no soy metodólogo ni ingeniero son ideas simples que a alguien se le ocurrirá seguramente cosas mucho mejores pero lo que no podemos permitir en ningún caso es esto que está pasando que se gradúe gente de maestro que no sepa escribir que se gradúen policías que no sepan hablar que no esto no no puede pasar estudiantes universitarios cursando la universidad a todos examen de ortografía no pases el examen de ortografía uy campeón vas a repetir el grado al infinito y más allá si no se puede ser universitario con falta de ortografía eso es lo que yo haría por una parte el personal por la otra el material de estudio por el medio de la infraestructura todo separado y levantar el edificio otra vez si si lo de la ideología política fuera del sistema eso es básico vamos el sistema educativo no puede ser ni comunista ni liberal ni nada el sistema educativo es para instruir la ideología en tu casa que tarea tenemos por delante cada vez que me pongo a pensar en estas cosas se me eriza el cuerpo se me eriza el cuerpo tenemos un país con por una parte gente muy talentosa que se está yendo este muchacho el jurista Julio creo que es como se llama que se acaba de ir tenemos gente muy talentosa que se está yendo y gente muy mediocre muy mediocre en muchos de los en muchos de los puestos claves del país en muchos de los puestos claves del país y esto no así no puede funcionar nada no puede funcionar nada así y a este ritmo abriendo la veda a la mediocridad no vamos a ninguna parte a un año de parada del sistema yo creo que se puede con un año y con dinero se puede hacer mucho se puede hacer mucho separar por enseñanza enseñanza preescolar primaria secundaria pro universitaria universitaria enseñanza técnica y profesional separarlo todo por enseñanza y ya te digo sacar a todo el personal todo ministerio fuera delegaciones de provincial y municipal de educación fuera todo el mundo también las escuelas profesores fuera guía base que cosa es un guía base eso no existe eliminado el guía base nada de eso fuera un comité de base fuera también nada de eso existe aquí o eres profesor o no estás en la escuela y examinarse todo el mundo no es que yo hace no sé cuántos años dejé de estudiar lo siento los profesores tienen que seguir estudiando porque de eso se trata de estar actualizado para luego no repercutir tu problema en los educandos por cientos no es que yo tengo 50 años que yo tengo 60 años que esto era jubilarme que era la jubilación anticipada si toma chao que venga uno nuevo que haga el examen y si lo pasa no es que me acabé de graduar hace dos años hice el examen pues lo vas a hacer otra vez es la única forma de eliminar el cáncer de raíz no lo pasas si tú tendrás un título pero no vas a dar pero no vas a impartir una clase en un colegio público hasta que no apruebes un examen estatal y tu título pues úsalo en el privado si quieres pero en la pública hasta que no apruebes el examen estatal no pones un pie en un aula de un colegio público porque tenemos que garantizar que el sistema público sea de calidad y si algún instituto privado bajo su responsabilidad bajo su prestigio o bajo posible cuestionamiento de su prestigio quiere coger a uno de estos profesores sin haber pasado el examen estatal pues esa es la responsabilidad del colegio privado él sabrá lo que hace con su prestigio de su claustro pero los públicos a todos los someto a examen a toditos los libros los cojo para hacer pulpa de papel y fabricar libros nuevos pero todos no me queda ni uno sano ni el de ciencias naturales ni uno todos los libros fuera multimedia educativa programas de estudio fuera todo eso laboratorios de informática formateado todos los ordenadores no dejo uno sano todo formateado videoclases teleclase a la basura el profesor tiene que estar en el aula que es eso de un profesor diciendo tonterías y cantando como un psicópata en una televisión no profesor en el aula videos fuera del aula y así se arregla el sistema educativo y luego está el tema que bien decía antes alguien por el chat el tema de la ideología en las escuelas ni una foto de Fidel ni del Che pero ni de Martí ni de nadie en una escuela no en las escuelas públicas en la privada si tú quieres poner una foto de alguien que no haya sido un psicópata asesino en serie como el Che o como Fidel si quieres poner una foto me parece perfecto en la escuela pública no puede haber una foto ni un busto de nadie ni de San Agapito ni de Martí ni del Che de nadie en una escuela pública y ya vendrán los martianos y los que me da igual yo soy muy martiano pero la escuela es la escuela y Martí si lo enseñamos en las asignaturas de historia pero adoración aquí para tu casa te creas un busto o un altar en tu casa con la cabeza de Martí ahí para que lo adores tú en la escuela te vamos a enseñar quién es qué hizo la importancia que tuvo pero para adorar a tu casa en la escuela símbolos que representan a la nación la bandera y el escudo que son símbolos nacionales ya está ya está uniformes el que quiera el colegio privado que quiera usar un uniforme del colegio privado colegio público sin uniforme ¿por qué? bueno porque no somos todos iguales somos todos distintos y dentro de nuestras diferencias está la forma de vestir la forma de expresarnos a partir de la ropa y cada uno debe tener el derecho de vestirse como le dé la gana cero uniformes que aquí ni la sangre de los caídos ni la pañoleta que es el cielo nada de eso fuera cero uniformes así le jodemos también el negocio a los que venden en Miami uniformes para las escuelas para la dictadura cero que cada uno vaya vestido de la forma que le dé la gana la escuela pues así debería a mi modo de ver funcionar un sistema educativo de esa forma que los niños lleguen a la escuela por la mañana y ordenadamente entren a sus clases eso del matutino las noticias las efemérides eso no es para los niños o por lo menos para los niños pequeños no es niño por la mañana que llegue a su escuela y entra a su aula y se ponga automáticamente a realizar actividades con su grupo actividades de mindfulness cómo te sientes hoy tienes ganas de dar clase qué quieres aprender este tipo de actividades nada de noticias ni de que si este año este día del año 1954 Fidel hizo eso fuera de la escuela todo eso fuera fuera de la escuela para decir el lema no hay lema no hay lema en las escuelas ningún lema vamos a decir en las escuelas para cantar el himno tampoco no se va a cantar el himno en las escuelas los niños van a saber cuál es su himno nacional se les va a impartir el himno nacional como símbolo de la nación pero no vamos a cantar el himno todos los días ni saludar la bandera todos los días no eso esa ceremonia política eso fuera de la escuela también el mural político ideológico al cajón al latón de la basura directamente mural para allá pum nada de eso que tranquilo fuera el mundo con un sistema educativo neutral no porque es que es que de verdad es que comenzamos otra vez con el no no es que sí el himno y la bandera sí bueno sí por qué sí sí la bandera puedes izarla en la escuela no pasa nada que dices la bandera en la escuela ahora esa ceremonia de izar marchar formar todos marchar para izar la bandera saludar la bandera cantar el himno no eso es política eso es adoctrinamiento y eso para tu casa en la escuela no la escuela se va los niños más todavía van a jugar a hacer relaciones a crear a adquirir conocimientos a formarse lo demás déjalo para tu casa y otro tema es lo que dice Yixael los colegios religiosos también deberían existir en Cuba colegios religiosos privados no subvencionados por el Estado nunca no pagados con el horario público nunca no colegios religiosos privados a lo mejor concertados que es una mezcla entre privado y público y si tú padre religioso quieres llevar a tu hijo a un colegio religioso pues tienes el derecho de hacerlo llevarlo a un colegio religioso y en el colegio público y esto es otra opinión mía personal deberían existir asignaturas optativas asignaturas a las que los niños puedan o los padres de los niños puedan optar una de esas asignaturas optativas debería ser la religión por ejemplo y si tú como padre no puedes llevar a tu hijo a un colegio religioso o porque te queda muy lejos o porque no puedes pagar lo que cuesta o por lo que sea pues en el colegio público en el que va tu hijo tienes la opción de elegir una asignatura que es religión eso también creo que debería existir en los colegios públicos evidentemente una asignatura que sea religión que esté monitorizada por el ministerio de educación no que vaya un señor de la iglesia a impartir ahí lo que él quiera que sea un acuerdo entre iglesia y ministerio y se pacten los contenidos y esté monitorizada exhaustivamente por el ministerio pues así es como yo consigo el sistema educativo realmente de la iglesia la iglesia de la iglesia de la iglesia Gracias.